¿Cuántas estrellas hay en el cielo? ¿Cuántas habrá en el fondo del mar? ¿A qué se debe el azul del cielo? ¿Y por qué también es azul el mar? Estamos con Doki, que es el amigo de Discovery Kids, de todos los chicos. Estamos en el Teatro Laram en Bribes, también de martes a domingos, son las 3 de la tarde, en vacaciones de invierno, y Doki está con todos sus amigos, los mismos que los chicos ven en la serie, en la tele, están todos arriba del escenario. Está con Mundi, con Otto, con Fico, con Gaby y con Anabella. Como saben los chicos, Doki tiene un club de exploradores, y salen a explorar para buscar los medallones, para ser miembros del club de exploradores oficialmente, él y todos sus amigos y todos los chicos del público, y a partir de ahí se les recuerdan a diferentes lugares, van abajo del mar a buscar un pedazo del medallón donde se encuentran con Fico, después viajan a la selva donde se encuentran con Anabella, con Gaby y con Otto, y después viajan a la luna donde se encuentran con Anabella. Se pueden venir ya de 1 o 2 años, hasta 5 o 7 años, los chicos se divierten muchísimo, nenes y nenas, y aprenden un montón, el mensaje principal es la perseverancia y el trabajo en equipo, sobre todo lo que hace hincapié Doki es en el trabajo entre los amigos, y poder lograr todos los objetivos que uno se propone, con la imaginación y con la perseverancia y con el trabajo en equipo. Y tienen muchas canciones, tecografía, los chicos participan constantemente, hay unos acertijos durante la obra que los chicos les van preguntando, Doki le pregunta a sus amigos y le preguntan a los chicos del público y todos responden juntos y logran así conseguir los pedazos del medallón para lograr ser miembros del Club Exploradores.